Hola, ¿qué tal? Soy Idolo Musical, todo lo sé y si no me lo invento. En el vídeo de hoy te traigo la entrevista que me ha hecho Luna en su canal de Instagram, Luna Chely. No olvides seguirla porque hace cosas chulísimas. Quiero agradecer públicamente que me haya hecho esta entrevista porque me lo he pasado súper guay y si tenéis cualquier duda de lo que hablamos en el vídeo, pues dejadme un comentario abajo y yo lo responderé. ¡Empezamos! Hola, hola a todos, bienvenidos. ¿Me escucháis bien? Abrazos a todos, pequeño Mozart, hola a Mónías, Fati. Hay un montón de gente que está entrando. Ahí está Don Lu. Hola, Fátima. Hola, Patri. Qué alegría veros a todos. Bueno, veros en el otro lado de la pantalla. A tantos grandes profesionales también. Vamos a esperar unos segunditos a que vaya entrando más gente porque creo que estáis todos muy contentos ya que tenemos un súper invitado. ¿Me podéis decir si se escucha bien? ¿Me escucháis bien? ¿Me escucháis bien? Claro, alto. Sobre todo que no se acople porque he tenido malas experiencias. Hola, Patri, hola a Isabel, hola a Elena, hola a Olga. ¿Se escucha bien? Gracias, Sara. Gracias, Bárbara. Soy genial, ¿eh? ¿Para qué necesitas? Gracias, pequeño Mozart. No necesito técnicos de sonido. Se escucha perfecto. Mira, me traigo hasta micro. Estamos profesionalizándonos. Bueno, deciros que muchas gracias por venir a todos y a todos los que estéis entrando, bienvenidos. Vamos a empezar, arrancamos hoy con el ciclo de entrevistas en noviembre de profesionales de la educación musical. Estoy muy feliz de contar con muchos de ellos. Hoy tenemos a un grande, mañana tenemos a otra grande y, bueno, tenéis que estar atentos porque habrá más sorpresas. Y, bueno, vamos a empezar. Un saludo a Chile, a todos los lados, de todas partes del mundo. ¿Estáis conectándoos? Estoy muy contenta. Bueno, contaros un poquito. Vamos a empezar, ¿vale? Porque vamos a ser puntuales. Solo tenemos una hora y hay que realmente sacar juguito a esta entrevista porque este invitado que tenemos es muy especial para mí, sobre todo, también. Porque, bueno, para mí ha sido un referente, es un referente. Estamos hablando de Luis Bermejo. Perdón, Luis Belmonte, Bermejo. Luis Belmonte, él es Donlu, claro, le conocemos como Donlu, ¿no? Luis Belmonte nos suena un poco más raro. Es un lunático como yo. Y yo creo que somos, en eso coincidimos los dos. Es un gran profesional, él es licenciado en Historia y en Ciencias de la Música, profesor de Guitarra Clásica y diplomado en Magisterio de Educación Musical. Y, bueno, es una referencia en todo lo de la educación musical. Y, bueno, la verdad es que le pregunté y enseguida se animó. Y para mí fue, bueno, pues muy grande tener a alguien así, ¿no? Con tanto potencial, tanta creatividad, ¿no? Es una persona que la podéis conocer porque es muy visible en redes. Lógicamente tiene un canal de YouTube increíble con un montón de suscriptores, ¿no? También tiene otro canal donde hace manualidades y otras cosas como se llama Donlumnatic. Y tiene el otro que se llama Donlumusical, ¿no? Y, bueno, qué deciros de él, es Botón de Plata de YouTube, ahora nos contará. Premio Espiral 2010, Blogger del Año. Bueno, yo no puedo, no puedo, no puedo esperar más. Voy a buscarle por aquí. A ver, Donlum, te voy a buscar. ¿Dónde estás? Vamos a mandarle una invitación. Bueno, aquí estás, aquí estás. Muy grande, muy grande. La verdad es que tengo una suerte de tenerle. Y nada, bienvenido. Hola, ¿me oís? Bienvenido, Luis. Qué alegría. ¿Cómo estás? Pues súper nervioso, aunque no lo parezca, con la pedazo de presentación que me ha hecho, que parece que has presentado a mí, madre mía. Hombre, es que no mereces menos, la verdad, no mereces menos. Estás muy guapo, que lo sepas. Gracias. Me he pasado por chato de pintura. Chato de pintura. Oye, bueno, saluda a tus fans por aquí y a todos los compañeros que están por aquí, porque están todo el mundo diciendo hasta Donlu. Pues, hola a todos los que seáis todos lunáticos y a los que seáis lunáticos, también seguidores de Luna, que estáis aquí. Pues que, nada, espero que mi entrevista os iba de algo. Si tenéis alguna duda de mi trabajo, de lo que es eso, pues que vayan preguntando, ¿no? Y quiero decir que no tengo gafos, o sea que me voy a tener que traducir porque no veo. Yo te leo todo, no te preocupes. Sí, podéis dejar las preguntas por ahí y, bueno, en principio yo creo que voy a hacer un mix de preguntas, así que tú ya sabes, así un poco, un poco. Y si ves alguna que no, ya sabes, pasa palabra. ¿O te he venido a hablar de mi libro? Vale, vale. Bueno, Donlu, ¿cómo te llamamos? Luis, Donlu. La verdad es que últimamente, bueno, hace ya muchos años que el personaje de Donlu nació y la verdad es que cuando mi amigo o algún niño o algún padre me llama Luis, me resulta como casi extraño porque yo siempre ya, en mi cabeza es Donlu, 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 y yo soy Donlu, o sea que me llamas, puedes llamar Donlu, me gusta más. A mí también, porque antes te he presentado, te he dicho, permejo. Ah, sí, ya he visto, digo, ya me he cambiado apellido. Y yo digo, claro, pero es que yo no le conozco como Luis del Monte, le conozco como Donlu, ¿no? Porque, si te digo la verdad, yo soy muy fan porque llevo muchos años trabajando también en educación musical y cuando quería hacer algo creativo o algo diferente que no venía en los libros, yo iba corriendo a YouTube o a las redes y estabas tú, porque solo estabas tú. En ese sentido. Pero de la verdad es que hace años sí, estábamos muy pocos. Yo creo que fui uno de los primeros, junto con María Jesús Camino, de los que empezamos a hacer tutoriales en YouTube, aparecieron el blog que fue cuando nació todo y eso fue en 2008, así, o sea que hace 12 años. Además tú, María Jesús, un beso a María Jesús porque es una gran persona. Sí, está viendo María Jesús, sabe que la amo, que María Jesús para mí es todo, es una máquina. La verdad es que es un referente también. Pues, oye, y cuéntame, ¿cómo surge ese interés por la música? Ese Don Lu pequeño, jovencito, digamos, y dice, voy a dedicarme a esto de la música. Pues, la verdad es que el Don Lu pequeñito, como decimos, al que estaba dentro de mí, pues, desde siempre, pues, me han gustado todo lo que eran las actividades artísticas. Yo era el típico niño que después de salir del colegio estaba apuntado a todo. Iba a manualidades, después iba a pintura, después iba a música, después iba a baile, que también estudié danza. Y nada, y todas mis tardes eran de actividades transescolares, vamos, a tope, y desde siempre me ha gustado eso. Pero, así que empezar a estudiar música reglada, como si dijéramos, fue en octavo o así, que ahora ya no hay octavo. Primaria, sexto, segundo de la ESO. En segundo de la ESO o así, pues, allá fue cuando me apunté al conservatorio porque un profesor que yo tenía, que ya no está con nosotros, decidió hacer como una especie de grupo musical en el colegio donde nos enseñaban guitarra, la UDI y Mandurria, ¿no? Entonces, todos los niños que querían apuntarse se apuntaron y de ahí también empecé con el conservatorio y ya pues empecé a estudiar, a estudiar hasta que... Y te hiciste ahí toda la carrera. Luego, claro, después de hacer la carrera tú empiezas a trabajar en un cole, imagino que te sacas, estás en un público, ¿verdad? Sí, sí. Te sacas la plaza, que imagino también tema oposiciones, interesante tema también, que por ahí he visto un vídeo tuyo, cuando yo me presenté a oposiciones, yo me vi tu vídeo también, para decir, a ver si Doblu me da buenos tips. Es que en el 2017, creo que sí, en el 2017, me tocó el marrón, por decirlo de alguna forma, de ese tribunal y yo dije, pues después de haber visto a tantísimas opositores pasando por allí, digo, pues voy a hacer un vídeo, digo, porque lo que yo analizo, o lo que a mí me ha llamado la atención o lo que no me ha gustado, se lo puedo decir, por si te sirve de algo a alguien, que vamos, que era mi opinión, que era mi humilde opinión, a lo mejor a otra gente no piensa como yo, pero yo, lo que yo vi como miembro del tribunal, lo dije en el vídeo. Yo creo que mucha gente sirve de algo. Estuvo muy bien, a mí me sirvió, ¿eh? Ya te digo que todo lo que haces sirve. O sea, yo creo que la cuestión es que siempre estamos cerrados a los libros, a hacer cuatro cosas a veces, y cuando encuentras, pues, gente como tú, como María Jesús, como más profesionales que hay, pues, dices, tienes unas ideas y luego las llevas a la práctica y funcionan, ¿no? Entonces, eso es lo que a mí me motivaba siempre ir a tu canal o ir a tu blog y coger ideas y demás, ¿no? Sí, la verdad es que trabajas con un libro, es como yo siempre he dicho, al principio cuando empiezas a trabajar, pues, está bien porque, claro, no tienes tanta idea ni tantos recursos, pero ahora como los libros tienen que estar mínimo cuatro años, tú imagínate el proceso que esté solo con libros, cuatro años cantando las mismas canciones, cuatro años tocando lo mismo, cuatro años con las mismas fichas, ¡qué aburrimiento! Cuando la música yo creo que nos puede dar miles de ideas y cada año hacer 300.000 ideas diferentes. Es verdad, tienes toda la razón. Bueno, entonces, como ahí empieza, digamos, Don Lu, me imagino, ¿cuándo surge Don Lu, Don Lu musical? O sea, porque tú ya, yo veo los vídeos que haces, o sea, que hacías, porque llevas muchos años, pero los hacías en tu clase, ¿no? Sí, vamos a ver. El personaje como Don Lu, que esa historia siempre la conté en Don Lu, en la donlugrafía, que si os queréis entrar en más cosas, lo podéis ver, hay tres donlugrafías donde cuento toda la historia y las anécdotas mías. Don Lu musical nació, siempre cuento lo mismo, pero es que fue así, por la anécdota. Cuéntalo, cuéntalo. En enero de 2008, me operaron de una mola del juicio y tuve que estar en mi casa encerrada, pues claro, no podía ir a trabajar, entonces tuve tres días de baja. Y entre mi vecina y yo, pues, surgió la idea, como dijeron, ¿y por qué no haces un blog donde vayas colgando cosas para tu alumno? Y yo diciendo, un blog, yo no sé ni cómo va, ¿qué voy a hacer yo con un blog? Y nada, entonces dijimos, ¿cómo se puede llamar? Los niños me dicen Don Lu. Siempre cuento que David López, un alumno mío, es el primero que yo recuerdo que me llamó Don Lu. Así que, David, si me estás viendo, un beso. Gracias. Ya es profesor de matemáticas, ya me están haciendo, dijo que hasta profesor de matemáticas, pero bueno. Y nada, y surgió la idea de Don Lu musical, pero es lo que yo siempre digo, que yo empecé de cero, porque yo me tiré, creo que fue tres días, para aprender a insertar en el blog un reproductor para que la gente le diera el play y escuchara y suena la musiquilla, ¿sabes? Es decir... Es que tela, porque antiguamente, 2008 no es tanto, pero sí son años, estamos hablando de más de 12 años, ¿no? Y a lo mejor no estábamos tan puestos en la tecnología, yo creo, ¿no? No, ya no es que no estuviéramos puestos, es que los blogs eran una cosa totalmente novedosa, es que no existían. La idea de blog que nosotros soñamos en esa época era la típica página web de alguien que era así muy místico, lo que sea, y contaba su historia o su experiencia, pero lo que eran los blogs educativos, de tú meterte, ver actividades, partituras, y todo eso, eso no existía. Eso fue ahí cuando empezó a nacer. Don Lu, empezó a nacer ahí, por una muela, ¿eh? Madre mía. Lo que ha venido por una muela. Hombre, Luna nace de la pandemia, de cuando tienes un poco de tiempo, ¿no? En ese sentido también, en ese sentido, claro, tienes más tiempo pues empiezas a bichear. Pero una pregunta, Don Lu, te voy a llamar Don Lu ya, ¿eh? Porque yo no te voy a... Sí, te voy a llamar Don Lu. ¿Cómo es el crecimiento? Porque son 12 años, ¿no? De trabajo constante, porque en cierta manera, los que... Yo llevo poco tiempo, yo no llevo tanto tiempo, dando clases sí, pero un poco visibilizándome las redes, pero es mucho trabajo. Es muchísimo trabajo, porque, claro, una cosa es preparar tus clases y tus cosas y demás, pero otra cosa es grabarte los vídeos, hacer las actividades. ¿Cómo empieza a fluir todo esto? O sea, durante estos 12 años, ¿cómo va la transición? Porque mucha gente dice, anda, tiene un montón de suscriptores, pero esto no fue de la noche a la mañana, ¿no? No, la verdad es que, primero, yo no sé cómo esto fue creciendo, porque yo me acuerdo que subí el primer vídeo, uno de los primeros vídeos que yo subí fue el himno de la alegría de Beethoven, tocado con flauta, ¿no? y yo veía que en el correo, en mi email, ponía, no sé quién se ha suscrito a tu canal, no sé quién se ha suscrito, y yo tenía un porrón de email de se ha suscrito, se ha suscrito, pero yo no sabía ni lo que eran los suscriptores en aquella época, ¿sabes? Yo no tenía ni idea. Y yo veía ya, luego que empezaron a dejarme comentarios en el blog, ya no solo eran de profesores de España, ya eran de México, de Colombia, y yo decía, esto es como salir un poco de las manos, la verdad es que fue, que no sé cómo fue evolucionando, porque ya te digo, que es que yo ni me di cuenta, lo que sí es cierto que la gente ve una actividad, oh, qué bonita, no sé qué, pero detrás de una actividad hay horas y horas de trabajo, entonces, mucha gente de los que están empezando ahora, se creen, yo qué sé, hago un vídeo que sea bonito, tal, tengo un canal de YouTube, y en un mes o lo que sea, quieren conseguir miles de visitas de suscriptores, es que eso es súper difícil, es que eso es, vamos, hay casos, pero lo normal no es eso, lo normal es ser constante, estar editando continuamente, estar inventando, subiendo contenido, en fin, que eso son horas, horas y horas muertas. Son muchas horas, pero porque también, bueno, a ti te gusta mucho hacer esto, y eso es verdad, cuéntame, claro, después de todo esto, recibes un montón de reconocimientos, porque, claro, esto vale, es verdad que tú no te das cuenta un poco que va creciendo, pero porque, yo creo que me pasa a la gente lo mismo que me pasó a mí, yo no tenía ningún, tenía referentes, lógicamente, metodologías, corrientes pedagógicas, que podía buscar, pero en la práctica diaria, yo buscaba, pues un profe o una persona, que dijera, oye, esto funciona, lo he hecho así, incluso tus vídeos no son solo para profes, sino para alumnos, sino para gente, no para toda la gente que quiera aprender, entonces, en cierta manera, llegaste en el momento justo, porque no había mucha gente tampoco en ese sentido, ¿no? Pero, una pregunta más, que me surge también a mí, después de Don Lu musical, Don Lu Natic, que tiene muchos más seguidores aún, porque estoy aquí mirando, Don Lu musical, tiene 36.600 seguidores, que es una pasada, pero Don Lu Natic, tiene 254.000, entonces, Don Lu Natic es posterior, ¿verdad? Sí, Don Lu Natic es posterior, porque, yo empecé, bueno, yo en la actualidad tengo tres canales, ¿vale? El origen de Don Lu musical, era el canal El Rincón de Don Lu, que es donde subía los tutoriales de flauta, las actividades con mi alumno, y todo eso, pero después, quise abrir el canal Don Lu musical, que es el antiguo, que es el actual Don Lu Natic, porque le cambié el nombre, ¿qué pasó? Que llegó un momento, en el que yo quise meter las manualidades, porque como a mí siempre desde pequeño, me han gustado las manualidades un montón, y además, como en clase, daba también plástica, pues quería, también este estudio, pues se me ocurrió la idea, ¿por qué no? La misma manualidad es que hago en el colegio, la hago en vídeo, por si a alguien le sirven, pues lo hago. También subí recetas de cocina, porque como yo, me gusta a mí hacer de todo, pues subí recetas. Pero llegó un momento, en el que pensé, yo creo que es mejor tener todo el contenido, en un canal, y crear otro canal, solo, exclusivamente, de actividades musicales, entonces por eso, nació el tercer canal, que es el Dolu Musical, que es el donde subo, los tutoriales paso a paso, y todo eso, que es el musical real. Y el Dolu Nati, pues se quedó de manualidades. Qué bueno. Que este fue el que más ha crecido, porque ya como has dicho, tiene 250 y pico mil. 54 mil, lo acabo de mirar, por si había subido más, pero yo, claro, es verdad, pero porque tú también eres profe de artística, entonces estás también, la asignatura de plástica, digamos, y la de música, ¿no? Yo también he pillado muchas ideas de ahí, porque tienes una, por ejemplo, yo me fijé el otro día, que la voy a pillar la idea, que es la de las botellas, con diferentes colores, y diferentes, además sabes, la medida exacta, para que sea un do, un re, un mi, pues cosas así, tan interesantes, si no conoces el canal, seguro que sí, por favor, ir a verlo ya, porque, claro, de repente, bueno, de repente no, después de tanto, te llega el botón de plata, ¿no? Sí, la verdad es que lo estaba, era, era algo que yo cuando empecé, yo veía a los youtubers, ¿no? Decían, tienes botón de plata, y yo decía, nada más que por la ilusión, de todo el esfuerzo, de todo el trabajo, y de todo el tiempo, decía, por favor, quiero conseguirlo, aunque sea simplemente por el hecho de, que es simplemente una cosa que decora y tal, pero luego, eso significa mucho, la recompensa de tu trabajo, de tu esfuerzo, de la gente que te ve, de la gente que te sigue, entonces, para mí era, vamos, y cuando lo conseguí, me quedé, vamos, no me lo esperaba, de hecho, lo he traído aquí, por si lo queréis ver, lo he traído. Todos lo dicen por ahí, que lo enseñe, que lo enseñe. Lo he traído, ¿eh? Tráelo, tráelo, sácalo, porque eso no lo ve cualquiera, eso es el trabajo, por favor, un aplauso de vuestra casa, porque ese es el súper trabajo, gran merecido, de este compañero, menos mal, en cierta manera, a nosotros, a mí me es orgullo, tener un compañero, que pueda ser tan visible, porque es verdad, que la educación musical, está un poco relegada, un poco al olvido, y tener una persona visible, así, que lleve la música, y lleve las modalidades, la artística, un poco, tan generosamente, porque tú das tu trabajo, prácticamente, al público, gratis, o sea, quiero decir, tú compartes todas tus actividades. Este es otro tema, que tenemos que hablar, porque yo estoy, como últimamente, un poco desilusionado, y un poco enfadado, con el mundo, de la educación musical, online en sí, porque, por ejemplo, hace dos o tres días, vi lo que te pasó a ti, y me parece, que siendo profesora, o compañero, eso está súper feo, lo de que te cogían tu propio material, lo estaban vendiendo, en mi canal, lo que hacen en YouTube, por ejemplo, es que se descargan mis vídeos, y los vuelven a subir a sus canales, entonces, yo creo, que si yo llevo 12 años, dando un material, totalmente gratuito, que lo puedo utilizar, sin ninguna condición, no sé qué necesidad hay de hacer, esas cosas, lo puedes ver en mi canal, que es que está ahí, es que te lo regalo, cuando subo cualquier cosa, no entiendo, ese tipo de actividades, y tampoco entiendo, últimamente, como que hay mucho, he visto mucho en redes, en Instagram, en Facebook, no sé qué, que se ofrecen como recursos, pero a cambio, a cambio de que los sigas, de que te suscribas, de que no sé qué, no sé, yo creo que si tú, subes algo a internet, por el mero hecho, de compartirlo, con otros compañeros, no debería de haber, nada a cambio, tú prometes, las bolas de dragón, la sangre de un unicornio, yo lo he hecho, al principio, yo lo hacía también, porque yo empecé así, y no lo sabía, y yo decía, pero claro, yo luego lo colgaba en mi TPT, y yo decía, ahí lo tenéis, sabes, que a mí me da igual, pero claro, después de que me pasó esto también, de que la gente empezó a vender, un recurso, que ofrecía yo gratuitamente, lo compartía, y lo empezaban a vender, en otros lados, yo aluciné, y dije, pero, cómo engañan a la gente, a mí me da igual, que es un recurso, que está ahí, y yo quiero que se comparta, porque lógicamente, quiero que lo use todo el mundo, pero lo que tú dices, no lo sé, o sea, realmente, serán profesores de música, no lo sé, es que no tengo ni idea, yo creo que esto es compartir, en cierta manera. Yo lo que te he comentado, por ejemplo, en mi caso, sí, porque por ejemplo, lo han utilizado mis vídeos, en la cuarentena, pero claro, como que se han hecho, en la cuarentena, se han creado muchísimos canales, porque claro, para dar clase a su alumno, y tal, pero sigo con lo mismo, yo te ofrezco mis materiales, utilízalos desde mi canal, enlazalos, no tienes por qué descargarte, no sé, es que no sé. Sí, sí, mira, el otro día estuve hablando con Pequeño Mozart, también estuve hablando con el Pequeño Caracolito, les pasó lo mismo, con los vídeos igual, que la gente sube sus vídeos, quitándolos el logo, y bueno, a mí me pareció como fuerte, porque parece tu cara, ¿sabes? también a veces. Eso no, eso me lo han hecho, creo que me lo hicieron en una televisión de Perú, algo así, que es todavía más grave, porque es una televisión pública, ¿sabes? Que subió mi baile del chipichipi, y encima, quitó mi marca de agua, de mi página web, saliendo mi alumno, saliendo yo, no sé, que es muy fuerte. No, además que eso, bueno, pero aparte de eso, bueno, que esto sería un poco lo malo, ¿vale? Y esto no estamos enfadados, así que no hagáis esas cosas tan feas, no hay que hacerlo. No, por favor, no, porque es que es muy desmotivador, y la gente que estamos currándolo ahí un poco, pues yo qué sé, yo me llevé, la verdad es que a mí me dio un poco igual, pero me dio rabia que la gente esté pagando por algo que tú ofreces generosamente. Claro, que tú ofreces gratis, por lo menos, si saca algún en beneficio, sácalo tú, que es tuyo, no sé. Ponen ahí, Don Lu, saludo a tus alumnos, me encanta. Ángela. ¿Quién es? Yo he saludo a mis alumnos, por supuesto, que esta semana me tienen frito, pero yo los saludo. Bueno, la verdad es que ahora con, el otro día estuve hablando contigo por privado, de que, claro, ahora, y pones muchas veces en los vídeos, antes que éramos libres, ¿no? Y estabais con los niños haciendo cosas y demás, y me decías el otro día también, qué cansado estoy, ¿no? Y en cierta manera habíamos hablado de las maneras, mascarillas, de la situación actual, ¿cómo estás tú ahora? Yo, la verdad es que, vamos, lo he hablado con muchísimos amigos míos, que son también maestros, y la situación es horrorosa. Ya no solo por el cansancio, porque es que llegamos a casa, yo creo que de tener la mascarilla y tal, pues, no se respira bien, tenemos más agotamiento, pero ya en la situación en las clases, que los niños estén sentados, que no se puedan acercar, incluso los niños más pequeños, que siempre en música, una asignatura tan feliz, tan dinámica, de moverte, de abrazar, de hacer baile, de tocar instrumentos, y eso que no se puede hacer nada, es un curso, vamos, que espero que pase pronto esto, porque yo creo que nos estás pasando a todos, nos va a pasar, vamos, vamos a tener que ir a los psicólogos, así que psicólogos, prepararos, que vamos a ir directo. Vamos todos los profes de música a volarse, por favor, psicólogos del mundo, ya tenéis que poner ahí la dirección, es verdad, bueno, en cierta manera, esperemos que sea una fase, pero es verdad que yo te vi cansado, y te vi un poco hasta las narices, en plan yo diciendo, madre mía, con lo que Don Lu es tan animado y tal, pues para que él esté un poco cansado, ya tiene que estar muy cansado, ¿sabes? No, si además este año, casi todos los profesores de música, no utilizamos el aula de música, porque es que, con eso de que nos haya desplazamiento de los alumnos a la clase de música, yo ya te digo, por ejemplo, mi clase de música estará de refuerzo, para dar cuatro asignaturas así sueltas, pero todos mis instrumentos están guardados, todas las campanillas, todos los materiales en los armarios, aquí están, vamos, muertos de risa, pero vamos, de pena. Bueno, vamos a pensar en positivo, ¿vale? Y vamos a pensar que esto, vamos a seguir reforzados, nos hemos reinventado, yo estoy dando clases en la calle, yo creo que muchos de los compañeros van con los carromatos esos que se han hecho, de un lado a otro, que parecen Ferraris con instrumentos de música adentro, y bueno, de cierta manera vamos a ver qué va pasando, pero está claro que nos está afectando también, está clarísimo. Oye, una pregunta, ¿tienes alguna anécdota graciosa así con algún vídeo tuyo, o con gente que te haya escrito de fuera, en plan de, Donlu, ¿y esto cómo lo harías? O Donlu, ¿cómo voy a crecer? O algún alumno que te haya dicho algo, ¿te acuerdas de alguna? Si no te acuerdas, no pasa nada. Sí, bueno, tengo muchas anécdotas, pero así, bueno, en 12 años me ocurren un montón de cosas. Me imagino, me imagino. Yo qué sé, algún niño que le preguntan a sus padres qué quieren ser de mayor, y me dicen que quieren ser Donlu musical. ¡Te veo! A lo mejor... Yo también quería ser Donlu musical. Ir a comprar al supermercado y decirme, ay, tú eras Donlu que te he visto en vídeo, no sé qué, reconocerme en las tiendas, decirme, tú eras Donlunatis que estoy enganchada a tus vídeos, no sé cosas así. O sea, que la gente sí te ha parado por la calle y todo, ¿no? De decirte, oye... La primera vez que me pasó, la verdad es que me quedé como diciendo, no puede ser, que esta persona me pare y me reconozca, porque además no era ni donde yo vivo, ni nada, que fue en Granada, en otra ciudad, que fui y era un profesor de música que dice que llevaba, que me había descubierto y que llevaba unos 3 o 4 días todo el rato viendo vídeos míos. Claro, y como me vio en persona, dijo, ¿es Donlu? Voy a ir detrás de ella. Me preguntó, ¿pero Dona, tú eres Donlu musical? Claro, y dígame que mi compañera se reía porque decía, madre mía, ya va a tener que firmar autógrafos y tú vas. ¿Fue una anécdota? Claro, pero porque tú tienes un canal también muy charachero, ¿no? Mira, acaba de escribir una, Ángela, tu alumna, todo es mercado, o sea, Dona, Mercadona, que eso es muy típico tuyo. Es que le he compartido un vídeo, pero tengo que decir que la encuesta he ganado yo, que lo canto mejor. Sí, la verdad es que sí, lo vi, lo vi. Cantas muchísimo mejor, eso está claro. Bueno, hablando de hobbies ocultos, un poco de cantar, ¿tú también cantas? A mí siempre me ha gustado cantar, no es que yo sea súper cantante, pero como dices, yo canto hasta en la ducha y yo me encanta cantar. En algunos vídeos he cantado y tal, pero vamos, que no soy yo cantante profesional. Además, yo creo que los profesores de música, cantantes somos pocos, del dolor de garganta, como yo digo, el que estudie canto tiene que estar, no puede ser profesor, yo creo que es un poco incompatible, ¿verdad? Sí, en cierta manera sí, porque siempre, bueno, yo he tenido problemas de voz también, fui a la logopeda y me recuperé, pero yo creo que nuestro, yo no canto muy bien tampoco, yo entono, pero yo no canto, yo toco el cello, toco la guitarra, pero tú sí tocas guitarra, además, guitarra clásica, ¿no? Y eso fue lo que yo estudié, sí, guitarra. Claro, eso sí, por lo menos, yo tengo cuatro acordes, los niños, como no se dan cuenta, pues nada, cuatro acordes, lo que no es. La verdad es que me alegro un montón de haber estudiado guitarra, porque yo creo que en clase, el que sea pianista o guitarrista, es súper cañero, porque para acompañar a los niños las canciones, esos dos instrumentos, para mí, yo creo que son básicos. Sí, 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 dicen por aquí, bueno, se puede, pero hay que trabajar mucho la voz antes de cada clase, tiene toda la razón, con nuestra compañera Marta de Ukele Aula. En cierta manera, yo soy chelista, y es verdad que a mí me costó mucho, o sea, no me costó, porque siempre he tocado instrumentos, y me lo pasaba muy bien, y en cierta manera, bueno, me he ido adaptando, pero es verdad que el tema de la voz, y más ahora, te vi el otro día que ibas con un micro. Sí, la verdad es que me lo compré, me lo compré, porque me lo recomendaron, y hace poco, y hace poco, llevo una semana o algo así, y la verdad es que se nota un montón. Se nota, ¿no? Ya no sé si se nota, yo creo que hablo más o menos en el mismo volumen, o un poco más bajo, pero lo que sí se nota es que los alumnos te escuchan, que eso es lo importante. ¿No te sientes un poco Bernie Spears? No, porque no eres. Bernie Spears con la mazarilla, con el S y con la ropa, que se me empañan, pues me parezco, porque vamos, estamos horribles con tanta cosa, pero bueno, todo sea por la seguridad. Sí, sí, en ese sentido tenemos que, es una adaptación más, ¿no? Madonna del Mercadona, dicen por aquí. Madonna del Mercadona, eso es. Madonna del Mercadona. A ver, tengo una pregunta, de Pequeño Mozart, dice, ¿cómo comenzaste el canal de YouTube, y cuál fue la chispa que encendió el canal? ¿Cuál fue la chispa? Pues Pequeño Mozart, hola. Empecé en YouTube, pues como he dicho, en 2008, y empecé porque se me ocurrió la idea de que si, por ejemplo, las canciones de flauta, que fue para lo que yo empecé, y para los juegos de mano y eso, pues yo pensé, como música solo teníamos una hora a la semana, pues claro, en clase, en casa podían repasar el juego y aprenderlo, si me veían a mí, y lo podían ver todas las veces. Entonces, pues yo empecé a, a crear juegos y todo eso, pero la chispa, no sé, es que lo que te digo, es que YouTube es un mundo que, yo mira que llevo 12 años, pero todavía no lo conozco. Lo mismo sube una actividad súper chula, que le he dedicado un montón de tiempo y de horas a editar y tal, y pasa desapercibida. Y lo mismo sube una cosa que es súper básica, que no te ha costado nada de trabajo, ni edición, ni pensarlo, ni nada, y es un pelotazo, como dice una amiga mía de YouTube, es que tienes pelotazos, dos, no lo sé. Yo creo que tienes súper ideas, lo que pasa es que lo haces sin querer, o sea, quiere decir que te sale, te surge y dices, bueno, ¿qué puede salir bien? También estás muy adaptado a los gustos de tus alumnos, yo creo también. Te escuchas mucho lo que les gusta a ellos y demás, yo creo, ¿no? Con la música, por ejemplo, actual, usas muchas músicas. No, pero eso me lo preguntaron una vez y yo siempre he dicho que aparte de los gustos, el primero que le tiene que gustar y le tiene que motivar un montón es a ti, porque si no, es que los niños no te van a ver motivado. Entonces, a mí, por mucho que me digan una canción de que le gustan a ellos, si a mí esa canción no me gusta o no me inspira para hacer un juego para algo, no, pero sin embargo, si a mí el primero me gusta, es como yo le digo, a los niños le puedes poner cualquier canción de cualquier época, de cualquier tiempo, que si tú, a ti te ven motivado y te ven haciendo el juego en plan divertido y eso, a los niños le gusta todo el tipo de música. Claro, si lo transmites, a mí me pasa igual, a mí me tiene que gustar porque si no, hago una caca, pero en cierta manera hay veces que cuelgo cosas que digo, vaya que un razo me he metido y luego, por eso digo que lo de YouTube, Instagram, las redes, es un poco complicado de determinar, a veces cuelgas algo que dices, ah, esto va a ser la leche, le va a gustar a todo el mundo y luego, y luego cuelgas algo que no te ha costado mucho y todo el mundo, ah, qué guay, no sé si te pasa. Es un paso a mí, creo que recordar con el vídeo que hice un juego de pies con mis zapatillas de luces, que yo dije, ah, esto es novedoso, está igual, pero no ha sido, ha sido un vídeo, y luego mojo otro que de vasos que es súper sencillo, tiene 100.000 o 200.000, 800.000 visitas, que no se sabe. Un montón. Así que pequeño Mozart, esto es prueba y error, tú sube todos los juegos que te gusten y ya está. he recogido un par de preguntas, podéis seguir preguntando, ponen aquí algo así como, espera un momentito que te la leo, ahora mismo, Aula Armonías dice, ¿qué opináis, qué opinas, Don Luz, de la flauta en el cole? ¿Le das mucho protagonismo? Esto es una cosa que siempre estamos con la, con la duda de sí, no, a uno le gusta, a otro no le gusta, a unos prefieren carrillones, ahora en la situación actual, muchos colegios sé que están tocando carrillones, pero claro, eso dependerá de las características de las familias de cada colegio, porque a lo mejor a una familia no le puedes decir, gástate 20 euros en un carrillón cada uno, entonces, yo, la flauta siempre me ha gustado, porque aparte de que a mí me gusta mucho, es un instrumento que a mí me gusta, es fácil, sobre todo, es barato y se pueden hacer cosas chulísimas, vamos a ver, si ponemos la enseñanza de las flautas como súper mega obligatoria y ahí un poco dando caja, mejor niño se aburre, pero si le ponemos canciones que le motiven y todo eso, vamos, yo llevo 20 años trabajando y desde el primer año estoy tocando las flautas y a mí me encanta, porque a mí mi profe de flauta, bueno, mi profe de música era muy proflauta pero me tenía ahí, venga, venga, las canciones del niño La Alegría lo más rollo del mundo y es verdad que en cierta manera a mí me costó luego impartir flauta, me gusta la flauta, me gusta, claro, pero si es verdad que intento tirar masilófono, instrumento de placa porque yo creo que en cierta manera tenía razón, tú tienes que hacer las cosas que a ti te gustan también, no solo los intereses del niño y entonces es verdad que yo con la flauta sí que tiraba de tus tutoriales No, la verdad y la flauta, el mundo de la flauta es como hemos dicho que desde que yo empecé el blog ha evolucionado un montón porque cuando yo empecé el blog empezaban ya todo el mundo de los karaokes de acompañamiento, empezábamos ya a hacer los wigs que eran las páginas estas súper llamativas y dinámicas y tal entonces la flauta no es la que era hace 20 años ahora es mucho más mucho más dinámica más divertida más llamativa para los niños o sea que pero vamos que las flautas yo las utilizo porque me gusta pero también me gusta combinar todos los instrumentos también depende una cosa muy importante yo no sé allí donde tú vives pero aquí en España algunos colegios la dotación de instrumentos es pésima es decir algunos tienen yo por ejemplo silófonos tengo uno y roto yo estuve trabajando ahí en España bastantes años también luego me vine aquí a Alemania pero sí sé lo que me dices sé lo que me dices porque no teníamos medios en la pública trabajaba de interina y no teníamos medios había momentos en los que no había nada y teníamos que apañarnos con lo que había o con lo que construíamos eso es verdad yo casi todos los instrumentos que tengo en clase los he ido comprando poco a poco cada año empezamos con los carrillones amarillos hemos comprado campanas los boom walkers en fin todas esas cosas dicen por aquí es un profe que motiva mucho a los alumnos y preguntan por aquí Donlu ¿por qué no haces libros de música o no utilizas un método propio verdad? te preguntan por aquí pues lo de los libros me lo han dicho un montón de gente y una editorial contactó conmigo pero no voy a decir nombres porque pueda pasar hace un año o hace dos una editorial contactó conmigo pero el proyecto no salía adelante así que no sé pero vamos yo por mí si me estáis viendo en alguna editorial y queréis que hagamos un método de Donlu musical aquí estamos vamos los lunáticos arriba hombre no estaría nada mal la verdad es que tener un libro de Donlu sería maravilloso además ¿cuál es la frase que dices al principio de todos tus vídeos? ah hola que tal soy de Donlu musical todo lo sé y si no me lo invento sabes que se lo digo yo a mis niños pero yo digo en vez de Donlu soy Luna chelis pero no rima no rima no queda bien queda bien contigo solo esto es mío exclusivo no se puede cambiar ya lo sé eso es intransferible yo ya lo sé bueno te voy a preguntar un par de cosillas más en el tema de he visto que claro eres muy eres muy acendoso con las manualidades yo veo tus vídeos y digo bueno está precioso pero yo es que yo soy muy chapuzas en cierta manera tú decías que desde pequeño tenías esa cosa de hacer manualidades y demás ¿de dónde surge? por cierto estás trabajando con algún colaborador ¿no? que te dan material o algo así y bueno en Youtube en el canal Dolunatis que a lo largo de la trayectoria de todo el canal he colaborado con muchísimos con muchísimas marcas que te ofrecen materiales te ofrecen herramientas porque a mí por ejemplo yo soy un loco de las perforadoras entonces hay muchas marcas que siempre cuando me lo han visto Dolu te damos perforadoras y yo tengo dos o tres cajones llenos de perforadoras ¿en serio? ya es que lo tengo ahora mismo lleno de cosas y ya llega un momento en el que no compro nada porque antes iba a muchas tiendas compraba muchas cosas pero ya es que no pido nada de materiales porque esto no me cabe ya ya oye tu casa es muy grande ¿no? porque no no es muy grande voy a tener que mudarme a un polígono o algo para poder meter todos los materiales porque no me caben claro es que cuando tienes una teliera así gigante no te caben tantas perforadoras lo de las perforadoras se me va a quedar en la retina porque eso es muy gracioso o sea es bastante gracioso me gusta mucho o sea que eso es tu hobby oculto realmente ¿te gusta perforadoras? no oculto no porque lo sabe todo el mundo lo sabe todo el mundo que a mí me encantan las perforadoras pero cuando te digo perforadoras te digo con la marca con la que colaboro de pintura americana hay miras de pintura herramientas para hacer sobres cajas soportes de madera el último vídeo que he subido también una colaboración con una marca de música la de los koalas en fin que el canal la verdad es que en colaboraciones el de Dolunati es súper potente ese canal en el de música también he colaborado con alguna marca de una marca que también que me envió la flauta travesera la sordina la sordina muteflute fui yo el que la le dio visualizar la le dio la campaña y la campaña de sordina muteflute eres una caja de sorpresas de todas formas seguro que tú tienes proyectos a la vista sé que no me vas a decir nada porque son cosas un poco secretas de Dolunati pero puedes decir algo que puedas no te digo nada a lo mejor no tienes nada en mente pero imagínate dices ahora pues creo que vamos a integrar en el aula un muteador de flauta como hiciste por ahora si no te voy a contar una cosa que es exclusiva porque no lo sabe nadie pero bueno madre mía que suerte tengo además que os voy a enseñar una cosa en exclusiva que la he guardado para el directo porque no he subido todavía ni fotos ay madre mía madre mía me siento muy alabada muchas gracias vamos a ver como ya sabéis como ha dicho antes Luna este año me ha dado el premio de Blogger del Año eso es la revista Handmade Bloggeros ¿vale? que es una revista internacional de manualidades y de DIY y DIY para que no lo sepas hazlo tú mismo do it yourself ¿vale? do it yourself y nada el otro día me llegó ¡oh! ¡uuh! aquí está bien está bien pero bueno esto es un no parado madre este es el trofeo de Blogger del Año ¿veis? que crack además 2020 oye podemos decir que este no no es tan mal año para ti no no es tan mal año algo bueno tendría que ocurrir que es por ejemplo esto y esto quiere decir que durante el 2021 voy a ser parte de la revista entonces voy a voy a publicar cada mes un artículo en la revista de Handmade Blogger ¡boom! notición madre mía pues nada la revista ¿es una revista que se compra o es por online? no una revista online la podéis ver en su página web cada mes pues publican cosas de manualidades entrevistas personajes está bien me alegro un montón es que te lo mereces es que eres un un currante y normal eres un referente en ese sentido claro pero me alegro de que este año tan extraño te vaya bien ¿sabes? me alegro un montón no, si, no es que este año como saliera todo mal ya era para abrir la ventana y ¡guau! tirando muy bien oye te quería preguntar también en la pandemia estuvisteis colaborando con Televisión Española ¿no? sí en el programa durante la la pandemia hicieron un programa en Televisión Española que se llamaba Aprendemos en Casa en Plan TV y salí en dos o tres ocasiones que vamos que a mí también me me pilló un poco por sorpresa y sobre todo a mis alumnos cuando me veían en la tele los flipaban un poco pero vamos que me hizo bastante ilusión sí vi a otra profesora que es María José también que estuvo ahí pero esto te vino así de repente te dijeron oye tal ¿quieres? ¿pero te grabaste tú mismo o te grabaron desde allí? ¿o cómo dices? no, eso yo lo hice todo todo una vez un día me llegó un email que un día me llegó un email que me decían hola tal como hemos hablado con no sé quién sube tus vídeos y diciendo aquí ha pasado algo porque yo no me he perdido claro porque no sabía no entendía ese email yo creo que faltaba algún email de conexión que no sé y nada entonces ya pregunté me dijeron que eran de la televisión que querían contar con mis recursos que le mostraron los recursos que quería enseñar y nada y así surgió la cosa es que bueno yo te vi en la televisión y claro yo dije bueno si ya era famoso entre nosotros ya se va a hacer mucho más famoso entre el mundo entero y sí que compartí algunos enlaces de televisión española para que te vieran pues alumnos míos y familiares de España de por allí bueno y que entonces ¿cómo fue la experiencia de verte en televisión? ¿tus alumnos alucinarías? ¿tú también? de cierta manera la verdad que sí que fue vamos a ver que fue bonito no por el hecho de ah he salido en la tele sino por el hecho de mira mis alumnos que están viendo en la tele el trabajo que hago pues es un poco reconocido salen las pantallas no sé está guay sí bueno pero muy bien pero ya te digo que este año estás teniendo un buen año entre lo que cabe ¿no? entre lo que cabe la verdad es que lo que me gustó mucho de la pandemia también que no sé si lo viste fue lo del toco con Don Lu ay sí sí lo vi sí lo vi pues es que me encantó la experiencia que por cierto todavía estoy abierto a colaboraciones ¿puedes explicarme un poco lo del toco con Don Lu? sí lo del toco con Don Lu pues fue como estábamos todos encerrados en casa y queríamos y a mí me encanta tocar con gente porque he hecho varios dúos virtuales ya a lo largo de todos estos años pues dije voy a lanzar un un proyecto que era el toco con Don Lu entonces la gente que quería tocar conmigo en un vídeo de manera virtual pues mandaron sus vídeos y tocamos el parque que fue 16 o 17 vídeos y con diferentes instrumentos y la verdad es que fue una experiencia súper chula qué guay y con qué gente tocaste o sea tocabas con gente que lo proponía como era sí no pues yo decía el que quiera tocar conmigo que me escriba un mensaje y entonces pues veíamos pues venga qué canción tocamos esta pues tú toca esto yo la guitarra tú no sé qué y luego hacía yo el montaje y lo publicábamos y la verdad es que salieron duos súper bonitos y yo lo vi por ahí pero lo voy a buscar porque no me acordaba yo exactamente y es que está subido creo en el rincón de Don Lu en el canal del rincón de Don Lu bueno pues habrá que buscar y el blog he estado viendo tu blog esta semana sigue activo está subiendo todo lo que estás poniendo tanto en Instagram como Facebook como YouTube tu blog sigue a tope nos quedan diez minutillos más o menos no me quiero ir pero es verdad que vamos a ir cerrando un poco y me gustaría un poco saber pues dónde te podemos encontrar Don Lu vale pues voy a hacer un poco de resumen porque mucha gente me pregunta que dónde pueden encontrar ciertas cosas entonces os lo voy a decir para que estamos en YouTube ya sabéis que tengo tres canales vale el rincón de Don Lu que es el de los tutoriales de flauta el Don Lu musical que es donde os explico juegos de vasos toda mi dinámica y todo eso y el Don Lu Natis que es el de las manualidades en YouTube quiero deciros que es muy importante porque YouTube hace un mes o así que ha quitado los avisos a suscriptores entonces es muy importante que si os queréis enterar de los vídeos nuevos que suba que estéis suscritos pero no solo suscritos sino que activáis la campanita y le deis a todas las notificaciones porque si no es que YouTube no va a avisar y os vais a perder no solo mi canal todos los canales que os gusten yo ya lo he hecho porque si no es que no me llegan las notificaciones entonces todos los canales de YouTube que os gusten suscribiros y activad la campanita y demás eso es verdad tenéis que hacerlo suscribiros y la campanita sí y muy importante también que ya que estoy aquí aprovecho que es muy importante para todos los que creamos no para mí para todos los que subimos contenido que tengamos un poco de feedback es decir que le deis like que nos comentéis porque yo siempre digo si te ha gustado dedito arriba y tal o déjame un comentario con sugerencias es muy importante porque yo así veo si os gusta la actividad si no os gusta si queréis que haga otras cosas pero si no comentamos no hay conexión entre nosotros entonces es muy importante que comentéis ¿vale? eso en cuanto a YouTube luego en Twitter pues Don Lo Musical en Instagram que si no como ya me me habéis descubierto algunos por aquí por el canal de Luna pues ya sabéis seguidme por Instagram para el trato de todo porque en Instagram sobre todo voy comentando y explicando cosas en las que estoy trabajando en el taller o cosas que no he subido todavía entonces es como un poco lo exclusivo y luego en Facebook pues tenéis en Facebook tenéis pues el grupo locuras Don Lo Musical y la página Don Lo Musical y el blog Don Lo Musical.es o sea que si ponéis Don Lo Musical.es ahí está todo yo lo tengo aquí ahora mismo y sí la verdad es que tiene muchísimas cosas es que lo bueno es que por ejemplo piensas ¿qué hago hoy con mi niño? venga voy a buscar tienes un montón de material tan interesante y tan creativo que bueno yo creo que hay un sinfine es una fuente de información que son joyas yo creo que son las joyas de la corona así que animaros todos a hacer lo que os ha dicho Don Lo Musical y por favor feedback es importante y es muy importante que compartáis eso es porque yo es que lo veo fundamental a mí me pasa igual yo creo que el feedback yo también aprendo o sea yo fallo y hago cosas que no le gusta a la gente y cosas que sí pero de eso nos vamos retroalimentando en cierta manera es que claro si subimos por ejemplo un vídeo y a ti te gusta como profesor de música o como profesora quizá a otra persona le puede gustar entonces si yo lo subo para ayudar a gente si lo compartimos entre todos más gente puede aprender la actividad eso es además que nosotros no ganamos dinero con esto madre mía nosotros tenemos nuestros trabajos en tu caso igual tú eres profe y tú lo haces porque te gusta y porque quieres compartir y ofrecer tu visión de la educación musical sí oye una pregunta ya la última y cerramos nos despedimos a gustito porque me lo pasamos estoy pasando muy bien estoy disfrutando muchísimo de esta entrevista no lo hemos pasado tan mal pensaba yo que íbamos a pasar más nervios estaba Dulu diciéndome esto cómo va a ser vamos a ver qué lío me has metido hija mía pero no 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 yo sabía que esto iba a salir muy bien oye yo sé que mucho porque la mayoría de mi perfil son profes la mayoría que me están escuchando entonces hablando con otras compañeras yo estoy haciendo un podcast se llama docentes supervivientes también y hablamos de formaciones y demás y mucha gente me ha preguntado ¿por qué Dulu no ha ofrecido formaciones para profesores? pues eso es una pregunta que yo tampoco no lo sé vamos a ver he dado clases he dado varias formaciones por ejemplo con María Jesús Camino hemos dado en Almoradí estuvimos tres veranos haciendo cursos que nos lo pasamos bomba he estado en algunos CEP también estuve en alguna asociación pero claro es que yo no sé si eso es que la gente se ofrece para esto o te comunica o te contacta no lo sé yo si alguien me está viendo y quiere que dé un curso en algún sitio pues que me que me escriba que yo encantado tú tienes que ser como Juan Palomo yo me lo guiso yo me lo como es decir yo sé que tú ahora mismo piensas una formación musical y estamos todos apuntados ahí online oye maravilloso yo me apunto desde Alemania porque tienes que dar la opción también a la gente desde otros países claro hombre yo creo que que se pueda hacer online sería una buena idea de verdad pero es que yo creo que tampoco me queda tiempo no tengo tiempo entre Youtube el blog es que imposible no tengo vida sí lo sé lo sé o sea me lo puedes imaginar me lo puedes imaginar además con este cansancio que acumulas bueno tú piénsatelo y dale vueltas que a lo mejor no para este año pero a lo mejor 2021 promete mira sería buena idea eso de hacer una formación online tú avísame que yo te lo publicito bueno pues vamos hay alguien que tenga más preguntas puede ya terminar tenemos nueve minutos ocho minutos para terminar yo he de decirte que tú eres el primero en este ciclo de directos y estoy muy feliz porque además hubo una cosa que yo hice yo hice un vídeo fue muy gracioso esto no te lo he dicho pero te lo voy a decir vale no te lo iba a decir pero lo voy a decir mira a ver me voy a sincerar hice un una story diciendo bueno está la gente estoy mirando a ver a qué gente porque la gente me empieza a escribir tienes que entrevistar no sé qué ah ya sé lo que vas a decir Donlu Donlu fue como no sé cuántas veces escribieron como 20 personas o algo así o un montón un montón de gente Donlu Donlu atrévete porque no te tienes que dar vergüenza y yo pensando si es que te lo quiero preguntar a ti pues yo te pregunté digo atrévete digo porque me voy a esperar y al otro día dije mira Donlu que te quiero preguntar esto fue como pues eso como decir la verdad que sí que sí que eres tú el que quería yo también entrevista pues yo te pregunté yo te escribí y te dije tú atrévete a decírselo a quien sea porque no ya lo tienes si no se lo dices sí sí fue muy bonito a mí me encantó me encantó porque fue muy como que me motivaste mucho más en plan de venga pues Aldo mucha gente es que mucha gente parece como que le da un poco de respeto o de corte escribirme o sabes no lo entiendo yo tampoco será que se me ve como muy el otro día me pusieron que tenía cara de notario en los vídeos como que doy miedo y todo lo sabes y yo he pensado pero si eres más salado y más majo madre mía lo que pasa es que a lo mejor claro al ver la figura de Donlu y de ver a una persona tan bueno pero eres muy simpático en los vídeos no sé por qué o sea realmente yo creo que es admiración no lo sé pero vamos que yo animo a toda la gente que escribáis a quien vamos que yo en los 12 años me han escrito un montón de gente me han pedido materiales me han pedido y siempre he contestado no creo yo que haya una persona que no le haya contestado no a todo a todo el mundo contesto por el notario oye último consejo que darías a los profes que hay por aquí o a las familias consejo para dar música en tiempos de pandemia y no morir o sea un consejo relajado no sé lo que se te ocurra qué crees que podemos hacer para llevar esta situación salir a la cama pues lo primero a ver pues yo creo que lo primero es paciencia vale porque la situación está eterna no va a ser eso espero así que paciencia y sobre todo que intentéis que los alumnos se diviertan porque ahora mismo estamos tirando mucho de percusión corporal de ficha y tal pero claro eso dilatarlo en mucho tiempo yo creo que a los alumnos se les va a hacer cuesta arriba y se van a aburrir entonces pues intentar actividades súper creativas aunque sean con bolígrafos con reglas con sus libros o algo así pues hacer actividades por ejemplo mi juego del bolígrafo ese eso es una cosa que está al alcance de todo el mundo y eso actividades que sean y sobre todo los que trabajan con el libro por favor que cambien un poco de la dinámica porque es que los niños se van a aburrir tela bueno te vamos a despedir como se despide a un gran profesional de la educación musical muchísimas gracias Donlu ha sido un placer conocerte vamos a estar en contacto yo tocaré con Donlu también si sigues haciéndolo por supuesto cuando quieras y yo te seguiré escribiendo porque yo sé que eres una persona maravillosa y magnífica aparte de un gran profesional saludos a todos todos los fans y toda la gente se han conectado muchísima gente a la entrevista y nada un abrazo muy fuerte compañero cuídate mucho yo quiero darte la gracia aquí también por haber pensado en mí y nada que seguimos en contacto y ya sabéis que cualquier duda que me escribáis que no me como a nadie eso que no soy ningún notario no adiós hasta luego adiós 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 adiós